Y bien, nos encontramos hasta aquí en Midia, estamos dando una vuelta por aquí en Midia, Pensilvania. Estamos en época de invierno, todavía hay un poco de hielito, felizmente que está yéndose el frío, esta es la salida. Acá está la casita donde hemos venido a pasar un momento de sano esparcimiento. Rosita, un saludo para acá, para el YouTube. ¡Hello! Brother, un saludo, un saludo. ¿Cuántos de 24 horas sin dormir? Yo todavía sigo yo. Ahí, seguiéndola. Esta es la fase cuando no dormes 24 horas. 24 horas. 24 horas, esta es la fase. Y estamos aquí. Perrito de la casa. Dan. Dan, 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 Dan. Dan, 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 Dan. Dan. Dan, Dan, Dan. O sea que aquí haces tu último mes acá. Último día, ¿verdad? Último día, ¿no? Ya la tienes ya asegurada. Por ahí viene Paola, de México, directamente para Pensilvania. Dile. Miss Pensilvania. Miss Pensilvania. Mira, mira, mira. Así. ¿Youtube? Miss Latin USA. ¿Te la vas a poner en YouTube? Miss Latin USA. Sí, en YouTube. No, no me pueden ver en esta, no me pueden ver en estas faches, no. No pueden ver en YouTube. Es que dice, después de 24 horas. Después de una tremenda waska. Sin dormir tomando. De la recontra waska que le da vino, chela. Es el ejemplo que da a mí. Oye, y con el cigarro, y con el cigarro. Y con el cigarro. Ajá. Aquí estamos. Sí, feliz. Pensilvania, feliz, chochera. 38 años con... Con toda la gente. Con toda la gentita. Yo ya he visto videos tuyos. A ti te encanta tomar videos, ¿verdad? Sí, no, yo sí hago videos. Acá está su super hermanito. Sigue filmando ahí. No, sigue filmando ahí. Vamos a seguir filmando. Ponte filmando ahí. Que no salga yo así. ¿Por qué no? No, sigue filmando. Pero fija, fija. Mantén la cámara fija, ¿ya? Ya. Dame una payasada, ¿ya? Ya, ya. Espérate, espérate, espérate. Ya, dale. Dale, dale. Esto lo tiene que ver tu mamá. La señora Lucinda. Marcha, pongo. Y el Dan está de espectador ahí. Acá está mi querido amigo Randy. 38 años. Date de vuelta, pongo. Aquí en Pensilvania. Date de vuelta, pues. Date de vuelta, con el perrito. Date de vuelta. Con el perrito. Sí, el perrito. Muy chiquito. Dan. Dan. Ay, es que, oye, de verdad, es que es muy asustadísimo. Ya, I know. Se asusta bien fácil. Miss Pensilvania, futura Miss USA. Y ahora sí, ¿para qué no? Vuelvo a ocupar mucha memoria.